¿Qué es el fin de semana? El terrorismo de Al-Qaeda, de ETA, lo veíamos en cuestiones de otros países y yo creo que esto es algo que ya debe de ponernos ya mucho más allá del foco amarillo y por supuesto que ya son actos que se escapan a las cuestiones que tenemos en las leyes penales y que tenemos que trabajar para poder frenar ese tipo de actos del crimen organizado. Y que por supuesto pues poner mucha más atención a todo lo que es la política de seguridad pública de este país, el cual vemos que ya no encuentra el Ejecutivo Federal, no encuentra una estrategia que sea en base a planteamientos estratégicos de inteligencia, que sea en base a cuestiones realmente que estén funcionando y dando seguridad y tranquilidad a nuestras calles, a nuestros centros de trabajo, a las escuelas, porque ahorita ya ni siquiera en las escuelas de trabajo se está tranquilo, todo el mundo sabe las cotas de piso que se están por ahí de alguna manera solicitando por parte del crimen organizado. Entonces esto es preocupante y creo que se tiene que tomar unas acciones en materia legislativa, pero también acciones en materia de estrategia en seguridad nacional, porque definitivamente con el esquema que se está llevando a cabo estamos viendo que no solo se está frenando, sino que está pasando a otros niveles. Y esto es algo que alerta y que sobre todo desalienta la inversión, desalienta la convivencia social, desalienta todos los campos de una sociedad que lo que queremos es vivir en paz y trabajar en paz. Empieza a haber migración incluso de capitales, no sé en los estados de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila. Sí, eso es lo preocupante, que en vez de que lleguen capitales se nos están yendo, porque una de las cuestiones que alientan la inversión, por supuesto que son algunos aspectos que siempre ve la inversión nacional o la inversión internacional, y uno de los aspectos es que siempre buscan que haya buena infraestructura, buenas condiciones laborales, pero sobre todo que haya un buen ambiente de seguridad. En Matamoros, los índices de víctimas ya, a veces hay 17 muertos en una sola noche, y en Brownsville no pasa nada. Y así puedo ir recorriendo Tijuana, San Diego, Nogales, los Nogales de Sonora. ¿Por qué de este lado hay tanta violencia, si el consumo está de qué lado? Precisamente porque ha sido una estrategia totalmente fuera de lo que es el objetivo fundamental, que es dar seguridad a los ciudadanos. Se ha hecho un enfrentamiento que no se hace en otras partes, porque al otro lado, en los Estados Unidos es otro ambiente, porque la estrategia es de otro tipo, ya la que ellos están llevando a cabo con sus cuerpos de seguridad. Y aquí ha sido de enfrentamiento, y creo que no debe ser de enfrentamiento, sino que debe ser de una estrategia de alta inteligencia para no combatir al crimen en las calles, para no combatir al crimen organizado en lugares en donde se ponga en riesgo la vida de inocentes o de la sociedad civil. Por eso yo creo que es importante cambiar el rumbo y la estrategia en materia de seguridad nacional en este país. ¿Ya le perdió el respeto el crimen organizado al Estado? Porque a la autoridad policial ya se lo había perdido, pero ya le perdió el respeto al Estado. Pues eso es lo lamentable que tal parece que ya se va, y entonces yo creo que, insisto, nunca hay que dar una situación ya porque ya se perdió. Y esto se logra fundamentalmente haciendo una mayor inversión en el desarrollo humano. Yo estoy convencido, una mayor inversión en educación, en cultura, en deporte, en invertirle a la gente, en invertir junto con la gente a que haya mucha obra que detone desarrollo. Y todos estos elementos son los que dan, por supuesto, que en muchos países hayan dado otro viraje en esta materia de seguridad pública. ¿Y no es hora ya de impulsar, por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional? Pues ahí está. Esperamos que en el siguiente periodo de sesiones pueda haber ya los acuerdos, los consensos, y que se pueda dictaminar en la comisión donde se encuentran para aprobarla. Le urge al país. Muchas gracias, diputado. ¿Algo que nos quiere agregar? Nada, pues un saludo y reiterar nada más el agradecimiento por esta oportunidad y el compromiso de que una de las prioridades en el siguiente periodo de sesiones seguramente será en materia de seguridad. Gracias. 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 Gracias.